Capacitar fundamentalmente a los docentes en la puesta en marcha de una empresa, que le enseñen a los alumnos a la toma de decisiones, a la planificación y a tener una mirada integral acerca de la puesta en marcha de una empresa. Herramientas para aprender sería un concepto bien claro eso, las herramientas que necesitan tener bien incorporadas a los docentes para que de ese modo le puedan transmitir a sus alumnos y crear en verdad alumnos con un espíritu crítico, que puedan tomar decisiones, que sean señores en el futuro y señoras pensantes y que puedan llevar adelante y crear una empresa, un microemprendimiento de subsistencia familiar, pero que mañana puedan estos alumnos tener todas las herramientas necesarias para salir al mercado laboral o crear su propia fuente de ingreso. Las formas que debe llevar adelante una empresa, pero por sobre todo el perfil que debe tener un emprendedor, que es ser innovador, que es ser una persona pensante, que es ser una persona que planifique, que tenga criterio, bueno, de eso tratamos de transmitirlo a los docentes para que luego bajen al aula y lo puedan enseñar en las escuelas. Esta capacitación ya es la segunda clase, ¿tiene una continuidad? Sí, falta una tercera que es con una evaluación y con unos trabajos prácticos donde el alumno o el profesor que participa tiene que mostrar la incorporación de los contenidos y hacer un trabajo integral de todos los contenidos. Esto es lo que nos exige el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia de Córdoba, que es un acuerdo conjunto a través del Pro Córdoba, capacitamos a los docentes. Esto inicia ya hace un par de años atrás con la capacitación a los docentes en el área de comercio exterior y ahora estamos siguiendo también con el área integral de una empresa.